Muy buenas a todos, Shainey, yo soy Chimmy, y hoy estamos en un episodio más de... Pokémon Super Randomizade Nozlog, episodio número 16 Y bueno, hoy es día 31 de diciembre El último día ya del año Y bueno, ¿por qué tengo a Vasco así de vida? Pues... porque he luchado contra ese entrenador Y pues... Pues se me ha olvidado todo Mira, por ahí, Zizou el primero Porque sí, porque me apetece Y vámonos de aquí Fuerza, a ver quién puede aprender fuerza Fuerza aquí A ver quién puede aprender Vale, Joey me lo imaginaba Zizou me lo imaginaba The Thing me lo imaginaba Y The Best no me lo imaginaba A ver, The Thing Presente Regalo con bomba trampa, a veces restaura los PS Pues lo siento, pero voy a quitar presente Y ya podemos mover estas cositas Sí, quiero moverla Venga, vamos a usar fuerza Permite Muchas gracias Espera, antes de nada Voy a tirar un repelente Que no quiero que me salgan Pokémon Y bueno, no he leveleado ¿Por qué? Os preguntaréis Pues... porque he luchado contra ese entrenador Y he visto que mucho no me hacía falta Porque esos entrenadores estaban a poco nivel Y como tengo que grabar mucho Y ahora no me puedo poner a farmear Pues he dicho, ya lo dejo para otro momento Pues... si... Tengo que hacer algún gimnasio Pues... Ahí ya me venían la obligación de entrenar Pero si no, no lo voy a hacer A ver, vamos a bajar por aquí Otra Pokéball Madre mía, nos estamos forrando Vamos por aquí Bueno, si veis que va un poquillo así a tirones Es porque... Estamos preparando, Dani y yo, vídeos para... Esta semana, así... Que hay de... Que hay de exámenes Uy, de exámenes, de exámenes Sí, pues nada No nos queda ni nada para los exámenes Esta semana... Que tenemos de vacaciones Así con fiestas y todo eso Noche vieja, etcétera Y pues... Estoy renderizando a tope Mi ordenador no da más de sí Pues bueno, se hace lo que se puede Oh, perfecto Vamos a subir por aquí Me estoy quedando sin saliva Pero me da igual Todo por vosotros Un revivir ¿Para qué cojones quiero yo un revivir? Y me traes aquí para esto Podré hacer surf Y ni eso Madre mía A ver, vamos para abajo Muchas gracias Vamos a bajar Vamos a bajar Y vamos por aquí Monte Mortero Y otra salida O sea que era así de fácil Bueno, pero no sé cómo yo A cuchillarte gratis Ruta 42 Oye Este es mi lugar secreto ¡Fuera aquí, cotilla! Uh, uh, uh Tranquilo Vamos con cuchillada Y fuera de un golpe Nivel 28 Un nidorino Vamos con otra cuchillada Ahí, perfecto Y esto Dos rutas nuevas Eh, pues sí Parece que es Ruta nueva ¡Mierda! Bueno, me da igual ¿Quieres saber cómo se siente Un en lo más profundo Del monte Mortero? Me vences Te lo cuento Dios Vamos No sé por qué Pero ahora estoy con ganas De jugar Eso es bueno Eh, si para ataque No, 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 no La mierda Qué susto me ha dado un geodude Vamos a seguir Vamos con Tierra viva Y ahora afuera Perfecto No, gracias, mamá Luego te lo cojo Oh, pueblo caoba Este Ah, sí, este pueblo es nuevo Vamos a curar Y como todavía nadie me ha puesto En los comentarios nada sobre Los Pokémon de la zona Safari Pues me voy a quedar al que mejor me parezca Y ese Pokémon va a ser Lo voy a elegir ahora mismo A ver No, muertos, a ti te tengo que mover Mover Perdón, ha sido la tablet Aquí, muévelo aquí Venga Cambiar caja Y a ver Aquí tengo y como me puedo Quedar al Pokémon que más me guste Me voy a quedar con Whopper Porque sí Y a estos pues Ya haré algo con ellos Ya los tiraré Bueno, vamos a quitarnos salir de la caja Sí, muchas gracias, desconectar Y desconectar, he curado Sí, supongo Sí, he curado Así que venga, el repelente ha dejado hacer efecto Vale, muchas gracias por avisarme A ver, pueblo caoba ¿Para dónde tenemos que ir? ¿Para dónde tenemos que ir? Voy a hablar con el viejito ese Antes de nada Esto que extiende a recuerdos No, gracias ¡Asa el lago! A ver a los violentos guiarrados Vale, o sea que tenemos que ir al lago Oh Pues si atrapo a... Al guiarrados rojo Pues sería la polla ¿Por qué? Me diréis Porque tendría dos guiarrados ¡Coño! No sé qué sería la polla Cuchillada Oh, con la víctima me ha quemado Bueno, aguante, hijo de puta Venga No, mierda Vamos a la afuera Se reciente las quemaduras Un Shandlas Vamos a cambiar a Tooth Best Que tiene pistola agua Vamos con pistola agua Y fuera Ahora, perfecto Yo creo que es la primera vez que he usado a la best A ver, como está quemado Que luego te lo cojo mamá, coño Voy a poner a Pinaclex Perfecto, muchas gracias Vamos para allá Ahora mismo no quiero atrapar Pokémons Porque no, no me apetece ¡Alto ahí, joven! El precio por pasar es de mil PokéDólares Jejeje, gracias, joven Pues si no se da nada Madre mía Oh, me he bugueado ¿Eh? Así es, tonto lo que pasa En fin Ethermax Vamos Venga, vamos a atrapar a Pokémon Creo que aquí puedo atrapar Si no, un 2-Búho Líver 15 Vamos a tirarle una Poké Ball Así, sin más Uno Ah, mierda, 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 mierda Porque no estaba atento, perdón A ver, bolsa Poké Ball Vamos con un Ultra Ball A ver, uno Dos Joder Venga, a ver Tienes que atrapar a el dúo ¿Por qué? Porque sí Porque tendrías que venir conmigo Y es que no te puedo hacer ningún ataque Porque es que yo no te voy a matar A ver, vamos con Vasco Venga, vente conmigo Anda Venga Ay, yo sé Que tú quieres Venga Ahí Venga, hijo de puta Hala, dormido Venga, vamos con Bolsa Vamos con Poké Ball Venga, atrápate, hombre Hala, perfecto Doduo atrapado Se ha registrado Doduo en la Pokédex Pokémon Ave Gemela Normal volador Altura 1,4 metros Peso 39,2 kilos Corre por las praderas con potentes tancadas Dejando huellas de hasta 10 centímetros de profundidad Muy bien Voy a poner un nombre Voy a poner cualquier nombre Porque para el hierrado rojo Tengo pensado un buen nombre Voy a poner Eh... No, no 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 No, sí No, sí ¿Qué? Yo qué sé Es el nombre mismo A ver Eh... No quiero luchar contra eso Muchas gracias A ver No, gracias Hola Eh, ¿qué pasa? ¿Te lo puedes creer? Ese chaval pelirrojo se ha vulnerado de mi Pokémon Maldición Mi Pokémon es genial Vale Pues a ver Eh... Uh, un surf Uh Otro surf Chimpazo, no, no, no Pinaclex No Pinaclex Pero tío Pinaclex Que se me ha muerto Pinaclex Hala Qué canteo Qué canteo Eres un hijo De la grandísima puta Lago de la furia Hala O sea que podemos atroparle Eh... A ver Un momento Los hierrados están enfadados Los mal presagio A ver Qué cojones quiere mamá Liga ¿Cómo estás, Chimi? Hoy he salido a la calle Y te he comprado algo que te será útil Perdona Pero lo he comprado con el dinero que tenías ahorrado Le he pedido al repartidor que te lo dé Así que pasate por cualquier día Una Pokémon para recogerlo También puedes ir a poner al centro comercial Seguro que te gusta Eh, vale Ya para eso A ver Buena pinta A ver Bolsa Max Repel Usamos uno No sé a qué nivel estará Pero bueno Nosotros vamos con The Thing Ya Uhhh Venga Nosotros podemos atraparle ¿Qué nivel está? Uh, bien Al 30 ¡Oh, un hierrado shiny! A ver Uff Ha empezado a llover Vamos con Vamos con Demolición Porque no puedo matarle Pico taladro Creo que no me mate Madre mía A ver Uff Sé que le quito poco A ver ¿Qué ataque le puedo hacer? Uff A ver Me ha quitado Más de No, más de media vida No No, porque si no Si no Me hubiese quedado En vida amarilla Vamos con fuerza Venga Golpe, cárate Bueno, eso no me quita Vale, perfecto Fuerza Bueno, eso le quita más Venga Golpe, cárate A ver Bolsa Voy a usar Unas 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 Venga Unas 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 Ahí, perfecto Golpe, cárate Vale, a ver Eh, fuerza Intercambio Vale, a ver Está con esa vida Vamos a sacar a Vascu No mueras Vascu No mueras Intercambio Bueno, mientras Maga intercambio Eh, Fasovnip Fasovnip Pero Vale Ahora vamos Con una Ultra Ball Y venga Captúrate Venga Uno Dos Tres Venga, venga, venga Vamos A la primera Vamos Gyarados Shiny Gyarados Rojo Eres mío Perfecto Gyarados Perfecto Encima Shiny Nunca me he encontrado Con mi Shiny Bueno, sí Me encontré una vez Pero Le voy a poner Blast Que me lo pidió Hace un par de vídeos O creo que en el anterior vídeo No sé Y ahí lo tienes Shiny ha obtenido Escama Roja Perfecto Oh, Lance Oh, Lance Espera Ahí Oh, Lance ¿Qué quieres, Lance? Y si Gyarados Rojo No parece del todo normal Da la impresión De que alguien Le ha forzado A evolucionar De esa manera ¿Veniste por los rumores? ¿Eres Chibi? Me llamo Lance Y soy entrenador Como tú Oí rumores Y por eso vine a investigar Te vi luchar antes Y creo que tienes Una habilidad considerable Si no te importa ¿Podrías echarme una mano? ¿Una mano? Vale Claro Eso es Creo que las misteriosas Ondas de radio Procedentes de Pueblo Caoba Son lo que está forzando La evolución de los Magicals Entonces Esa extraña tienda de recuerdos Tenemos que ir a Pueblo Caoba Chimi Te veo allí Ay, llévame volando Por favor Vale La ruta 43 Ya he atrapado Pokémon Mierda Me encantan los Pokémon Esa es la razón Por la que empecé A coleccionar Pokémon A ver Un momento Que me han enviado Una nota de audio Y no puedo escucharla A ver, a ver Perfecto Vamos con La rompería A ver, perfecto Venga Hasta luego Estos tiendes Me sirven para Calentar ¿Es serio que me quitan Mil pocos de dólares? ¿Es serio? No me lo creo No me creo que me quiten Mil pocos de dólares Vamos, les doy de hostias A ver, venga Vamos a Pueblo Caoba Pero primero a curar Y a ver Qué ataques tienes Y va a decir Mega Gyarados El Gyarados rojo A ver, venga PC de build Mover Pokémon No, mierda He quitado el reloj A ver Gyarados Qué ataques tienes Golpe, cárate, cosquillas Intercambio y pico taladro Yo creo que lo voy a meter Básicamente por el nivel Eh, a ver A ver si es mejor Que Mill Gyarados A ver Equipo Pokémon Mill Gyarados ¿Puede aquí? No, no Uy A ver No, mover No, mover No A ver, datos Datos Aquí A ver Pues Ah, bueno Es que Claro Está más nivel A ver A ver Si será mejor Bueno Bueno en defensa especial Y malo en ataque Con naturaleza neutra Pues no sé De momento Me voy a quedar Con Mi Gyarados Normal Pero a ver Tengo que cambiar A Pinaclex Y voy a meter A A Torterra ¿Por qué? Porque sí Me gusta ese Torterra No sé A ver Mover Y a la caja De los muertos Vale Si imbécil Podéis decirlo Yo lo afirmo A ver Así Y así Así Cambiar de caja Vale Está ahí Y pues nos vamos A salir A ver Salimos Perfecto A ver Si quiero que descanse Pip, 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 pip A ver Muchas gracias Joy Y nos vemos Adiós De momento Solo voy a utilizar a Moog Porque es el que más nivel tengo Y a ver Venga Vamos a la tienda de recuerdos Dragonite Hiperrayo Ya estás aquí Chimi Tal y como creía Esa extraña señal de radio Proviene de aquí Las escaleras están justo aquí Chimi Debemos separarnos Para inspeccionar el lugar Iré yo primero Vale Joder Pobrecito Le he hecho un hiperrayo ¿Eh? ¿Eh? Comenzado Oye ¿Tú cómo has entrado aquí? Por cada uno de estos Me voy a tener que apretar a A un congarrumbría Con Zubat Vamos a seguir luchando Vamos Con fuerza mismo A la fuera Me toca a mí No puedes huir ¿En serio? Con Zubat Vamos con fuerza Un brimer Vamos con fuerza Un momento Vamos con narra Vamos con demolición Pues nada Creo que no Ah no vale No me viene nadie más Si me salen Pokémon No creo A ver Vamos a ir un poquillo rapidillo Vale Antaño esto Esto era una guarida ninja Hay trampas para confundir a los intrusos Como tú Vale a ver Un magnemite Vamos con demolición Fuera Otro magnemite Vamos con demolición Otro magnemite Vamos con demolición Y perfecto Y perfecto A la cojo esto Para mí Detección especial O como cojones se llame No quiero A ver Yo voy a ir por todos lados Que si Viene alguien Oye Y tú como has entrado aquí Vale Vamos que son los mismos Andrusi Vamos con gana Un día Un día Vamos con fuerza Vale Perfecto Ahora me toca a mí No puede subir Vamos con fuerza Ahora otro Zubat Y otro fuerza Ah no Grimel Me he equivocado Ahora no pasa nada Un trato está fuerte Afuera Nivel 32 Un hiper poción Oh genial Menos mal que he venido Por aquí entonces Joder Me voy a tener que enfrentar A dos cala eso Que si Venga Que me venga uno Ay que pesadito Se agarra un día A ver Un Zubat Si A ver Y llevamos ya Bastante Con fuerza En cuanto derrota Estos dos Lo dejamos Que si Que te toca a ti A ver De fin Con fuerza Con fuerza Y bueno Como ya está apagado Vamos a Inveccionar un poquito Pepita Vale Y como aquí hay otro Vamos a dejarla aquí Como siempre os digo Un like Un comentario Un favorito Espero que os haya gustado Darle a like Si es así Poner el vídeo En vuestra lista De reproducción Favorito Taparlo todo De las veces que queráis Nosotros nos vemos mañana Con otro episodio De Pokémon SoulSilver Randomiz En Moodlog Felices fiestas Feliz año Y hasta entonces Nos vemos Shainish